1º, 2º y 3º Secundaria, vida saludable, aparato respiratorio. Hola, soy Ana Paula Domínguez y me da muchísimo gusto darte la bienvenida aquí a Vivir Sano. Y bueno, pues no sé si te has dado cuenta que durante el día ya hay diferentes tipos de climas. En la mañana hace calor, luego hace frío, luego hay mucho aire. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a haber mucho aire y baja la temperatura, es mucho más fácil que, bueno, pues nos enfermemos de alguna enfermedad respiratoria como tos, congestión o gripa. ¿Cómo prevenir esto? ¿Qué podemos hacer para curarnos? ¿Sirven los antigripales o no sirven? Vamos a platicar y a profundizar en este tema y comenzamos con el reportaje que nos ha preparado Omar Vera. Adelante, Omar. La gripe puede ser pasajera, pero ¿qué hacer si un resfriado común se llega a complicar? No exponerse demasiado a las temperaturas y aparte de todo llevar una vida saludable. Nos encontramos en el Hospital Juárez de México con el médico otorrinolaringólogo Omar Juárez Nieto. Doctor, ¿qué es la gripa y cuáles son las consecuencias más comunes? La gripa o el resfriado común o el catarro es probablemente la enfermedad de vías aéreas más frecuente y es la más sencilla en realidad de tratar. Sin embargo, si no se trata de manera adecuada o no se atiende como tal, en algunas personas puede evolucionar y tener consecuencias o incluso hasta fatales, ¿no? Pero en realidad, digo, es algo muy sencillo y de fácil manejo. Doctor, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar cuando tenemos síntomas de gripe? Lo más común o lo mejor que uno puede hacer es, por ejemplo, evitar cambios de temperatura, una adecuada alimentación, por ejemplo, también nos puede ayudar a no tener tantos cuadros o recurrentes de gripa, que sería lo más sencillo que pudiéramos hacer para evitar este tipo de problemas. ¿Cuál es el tratamiento que debemos seguir? Básicamente la provoca un virus, son virus los que provocan los tipos de gripa, pueden ser múltiples tipos de virus los que la provocan y normalmente el tratamiento le llamamos nosotros es sintomático, o sea, damos analgésicos, finalmente a lo mejor muchos líquidos y el paciente normalmente en tres a cinco días debe estar recuperado de un cuadro gripal común. Ya cuando se anexa por alguna bacteria o ya empiezan a ser cuadros de rinitis o rinocinusitis, entonces sí se tiene que agregar algún antibiótico o algún otro tipo de tratamientos para poder salir adelante con el paciente. ¿Por qué se llega a complicar una gripe? Básicamente el que se complica una gripe es porque el paciente no busca atención médica cuando ya lo requiere. Una gripe debe durar de tres a cinco días como máximo una gripe anormal común y si el paciente ya se tuvo un poquito de tratamiento y no mejora de su gripe, entonces debe buscar atención médica porque si no esto se puede complicar, como comentamos con una rinitis, una rinocinusitis o incluso problemas ya más severos. Doctor, ¿recomendaciones en la época invernal para prevenirnos del problema de la gripe y el resfriado común? Básicamente, bueno, dos cosas. Sería, obviamente, tratar de evitar lo más posible los cambios brusos de temperatura y en alimentación siempre se ha recomendado mucho el uso de cítricos, por lo que vitamina C o este tipo de cosas, que aunque no está demostrado como tal que evite los cuadros como tal de resfriado, pero sí puede acortar el periodo de la duración de dichos resfriados. Entonces, sería básicamente lo que pudiéramos usar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. La población con mayor riesgo a la exposición de contaminantes está constituida por los niños menores de cinco años, las personas de la tercera edad mayores de 65 años, las personas con enfermedades cardíacas y respiratorias y los asmáticos. Aunque no existe un medicamento como tal para curar la gripe, sí existen medidas preventivas y tratamientos para evitar sus complicaciones. Muchas gracias, Omar, por el reportaje y me da muchísimo gusto recibir nuevamente en el estudio al doctor Vicente Fregoso. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Ana. Bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Gracias. Qué bueno, Vicente. Pues les platico que Vicente es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Anáhuac. También es acupunturista por la Escuela de Medicina y Homeopatía. Y bueno, tiene muchos años trabajando en diferentes hospitales. Ahora está en el Hospital Español, trabaja como acupunturista, trabaja todo el tema de la terapia alternativa, pero lo interesante es que también es médico. Entonces, como siempre hemos dicho, esta combinación me parece maravillosa, ¿no? Porque sabes todo de los dos mundos, ¿no? De la medicina alópata y la medicina alternativa. Y platicábamos antes de empezar la entrevista que yo le decía, bueno, ¿por qué unas personas se enferman más de gripa que otras? Bueno, mira, para entender eso hay que entender un poquito las funciones del pulmón. El pulmón es el órgano encargado de la comunicación de nuestro organismo con el exterior. El pulmón se va a encargar de tomar la energía del aire y de descenderla y difundirla por todo el organismo, en la capa que se encuentra entre la piel y los músculos. Ok. Dependiendo de la fortaleza y la calidad de esa función en el pulmón, es que esa energía que se llama energía de protección externa, puede defendernos de los patógenos que hay en el exterior, llámales cambios de clima o virus o bacterias. Entonces, dependiendo de la fortaleza que tenga el pulmón en la persona, es que una persona puede ser más o menos susceptible a contraer enfermedades del aire. ¿Y por qué uno tiene el pulmón más fuerte que otro? El pulmón se afecta por diferentes cosas. Cambios bruscos de temperatura pueden afectarlo. La alimentación, si tu alimentación es deficiente en vitaminas, en hidratación, también puede afectar al pulmón. Y la tristeza. La tristeza es la emoción que lesiona y lastima el pulmón. Si te fijas, cuando una persona se enferma de gripa, ¿cómo son sus síntomas? Lagrimeo, está con el moco escurriendo. Entonces, es muy similar estar llorando. Se dice muchas veces que la gripa es cuando el cuerpo llora. Ok. Y dime una cosa. ¿Cómo le hacemos? Porque ahora, como decía al inicio del programa, pues ya tienes temperaturas bajas casi todo el año, aire, luego calor. ¿Cómo le hacemos para fortalecernos y prevenir, pues, contraer algún tipo de afección respiratoria? Bueno, de entrada hay que comer bien, ¿no? Como hemos hablado en otros programas, la alimentación es base para el buen funcionamiento del organismo. En estas épocas del año de frío, bueno, la misma naturaleza nos dota con las frutas que nosotros debemos comer. Las frutas que llamamos de temporada son las frutas que debemos ingerir durante esa época porque contienen vitaminas y minerales que nos ayudan a prevenir enfermedades, no propias de la época. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pues, si te fijas en esta temporada, los cítricos como la mandarina, la guayaba, que tiene una cantidad enorme de vitamina C, otras... ¿El kiwi? El kiwi. Todas esas plantas que son un poco ácidas te dicen que tienen vitamina C. ¿El limón? El limón. Tiene mucho más vitamina C la guayaba que el limón, ¿eh? Por cierto. Ok. Entonces, ese tipo de frutas, consumirlas, alimentos de tipo picantes, un poquito como el jengibre, la canela, pueden ayudarnos también a prevenir enfermedades de vías aéreas durante esta época y sobre todo cuidarse de los cambios de temperatura, ¿no? O sea, traer siempre una bufandita, una chalina, suerte. Un suetrecito, una chamarra, ¿no? O sea, porque luego entras a lugares cerrados donde hace calor y sales y esas corrientes de aire pueden ser las que luego te detonen algún proceso de respiratorio. Perfecto, Vicente. ¿Funcionan los antigripales o no? De eso vamos a hablar regresando del corte. No te vayas. Primero, segundo y tercero. Secundaria. Vida saludable. Aparato respiratorio. Estamos de regreso en Vivir Sano, platicando con el doctor Vicente Fregoso sobre el tema de las afecciones respiratorias. Y vamos a hablar de un tema que es delicado, se puede decir, porque mucha gente tiene gripe y lo primero que hace es que agarra el antigripal que vio en la televisión y se lo toma. ¿Qué piensas al respecto de esto? Bueno, yo creo que siempre que una persona se enferme o se sienta mal es bueno recurrir a un facultativo que te haga un buen diagnóstico y ya él te indicará cuál es el tratamiento más adecuado. Efectivamente, en la época de enfermedades de vías aéreas, si tú ves la televisión, está llena en su mayoría de anuncios de antigripales. El antigripal de por sí no es que sea malo. Lo malo puede ser la forma en la que la persona puede automedicárselo. Al final de cuentas, un antigripal no te va a curar como tal enfermedad. Lo que va a hacer el antigripal es disminuir los síntomas para que puedas realizar las actividades de tu vida cotidiana. En estos días es muy difícil que la gente pueda tomar el descanso que un cuadro gripal requiriera para su curación. Eso te está diciendo la gripa, descansa. Exactamente. El cuerpo se va a curar en un catarro que no esté complicado. El cuerpo se va a curar a través del descanso, del reposo. ¿Pero qué pasa cuando de pronto a los niños les dan muchos antibióticos? Yo veo que de pronto hay una saturación y por cualquier cosita que les da un niño o alguien, antibiótico, antibiótico. ¿Qué pasa con eso? El antibiótico tiene que estar perfectamente bien indicado. En la misma clínica te va a decir cuándo un niño o una persona adulta ya requiere del uso del antibiótico. ¿Es cuando te da fiebre más allá de 39? Puede ser cuando hay fiebre exactamente o cuando las características del moco o de la misma sintomatología te están enfocando hacia una infección de tipo bacteriana. Los antibióticos son para bacterias. Actualmente ya los médicos tenemos un poquito más de criterio y no estamos recetando antibióticos como antes para todo. Tenías un poquito de gripa, bueno, pues mándale antibiótico. Ahora se ha visto que el exceso de uso de antibióticos genera una cosa que se llama resistencia bacteriana. O sea, las bacterias mutan y se vuelven resistentes a los antibióticos. Entonces tienen que estarse generando y generando nuevas generaciones de antibióticos que puedan atacar, digamos, a esta bacteria evolucionada. Ok. Y los antibióticos también en exceso pueden dañar a las bacterias benéficas de tu organismo. Ok. Perfecto. Pues muy interesante el tema y vamos a ver ahora qué nos ha preparado Mariano Garcés en la cocina, el Chef Yogi. Y después cuando volvamos a platicar contigo me gustaría saber por qué nos da tos y cómo nos curamos la tos. Está bien. Por lo pronto vamos con Mariano. Adelante, Chef Yogi. Muchas gracias Ana Paula. Y bueno, hoy me toca compartirles una receta muy rica que si están del otro lado, si tenemos por ahí veganos y también vegetarianos y gente que no quiere nada de lácteos, vamos a hacer unos chocolates deliciosos con un montón de ingredientes que van a ayudar a que, pues si tienes algo de asma, esto te va a ayudar muchísimo a desinflamarte celularmente. Así que primero y principal necesitamos una licuadora o una procesadora también. Se puede hacer todo a mano, pero es mucho más veloz si tienes una licuadora. Nueces. Estas nueces las dejé remojando ocho horas, luego con agua pura. Esa agua pura luego la deseché, regué mis plantas y ahora estas, ya que están humedecidas, que están crudas y con ese tono húmedo, va a ayudar a que la licuadora trabaje mucho mejor. Y lo mejor de esto es que en esa agua que se fue a las plantas se fueron los inhibidores enzimáticos que tienen las semillas que hacen que nosotros no podamos absorber completamente todo su poder proteico y todo el omega que tiene, omega 3 y omega 6. Entonces de esta forma vamos a percibir todos esos beneficios. Ahora ponemos aquí un poco de uvas pasas picadas, remojadas también, pero estas las remojé más que nada para que se haga como una consistencia medio melosa, fácil de trabajar. Un poco de chía, puros omegas también. Ponemos chía, todo, mira esto. Aparte como lo vamos a licuar se va a integrar facilísimo. Tengo un poco también de maca. La maca que la pueden conseguir en casas de productos orgánicos, por lo general viene, esta es oriunda de Perú. Voy a usar un trapo, no necesito tanto lata para la licuadora, voy a usar un trapo para que no brinque. Y empezamos a trabajar. Vas a ver que se empieza como a trabar. ¿Por qué? Porque está todo en seco, entonces juego con un poco de agua, tantita agua, una espátula, movemos aquí, que se integre esto y a trabajar. Muy bien, ahora vamos a poner un poco de miel, que es una delicia. Y para elevar tus defensas mucho más, algo que me gusta usar es un producto que tenemos aquí en México, es la moringa, que aquí me la va a acercar. Dolores, andas por ahí. Hola. Muchas gracias. Bueno, la moringa que está buenísima. Miren, así en polvito, porque ya hemos usado en este programa las hojas de moringa. Y la conseguimos en polvo también. Esto es pura vitamina C. Esto te ayuda muchísimo a elevar todo tu sistema, todas tus defensas. Entonces, licuamos un poco más. Perfecto. Se hizo una pasta bastante, chécate esto, son puras semillas, una delicia. Y todas estas semillas las compré en el mercado, no me compliqué. Lo único que me compliqué fue en conseguir la maca, que si tienes, ya luego reconoces las casas que venden productos orgánicos y productos de Latinoamérica, de nuestra hermosa Latinoamérica, de nuestros hermanos de Perú. Chequen qué consistencia que tiene esto. Y ahora un poco de coco. Coco rallado. Lo voy a mezclar. Y lo que falta para que esto sea pura proteína y puro poder, ven que están como bastante húmedo, es incorporar un poco de cacao puro. Este se lo voy a poner así. Mmm, esto sí no se resiste nadie, ningún niño. Si tu hijo tenía o tiene asma, esto lo va a ayudar bastante. Como estamos a temperatura ambiente, está súper líquido. Bueno, no tan líquido, es como una pasta pegajosa. Te lo voy a mostrar para que veas aquí mismo. Mira qué bien, qué buena consistencia. Pero cuando lo pongamos en el refri, en un 2x3, esto va a solidificarse. ¿Sí? Entonces, agarramos una bolita, la pasamos por el coco. Va súper rápido, van a ver. Qué bonito, lo bonito y qué rico. Aparte tiene miel. Esto está dulce ya de por sí, solito. Otro con chía. Son súper proteicas. Esto es pura vida, ¿eh? Y muy fácil de hacer. Mmm, así es. Chécate esto. Van algunos trocitos que se escapan de nueces y eso está bueno también. Puedes también ponerle unos arándanos por dentro. Si le haces un agujerito así, le pones el arándano, lo cierras, haces tu bolita súper proteica energética. Y ya, una más. Súper rico, práctico, nada caro. Puedes hacerlo, si no, puedes comprar nueces. Lo que puedes hacer es conseguir un poco de semillas de girasol. Puede ser con pepitas de calabaza también. O con un poco de, pueden ser castañas de cajú. Puede ser toda la semilla que tú encuentres a la mano. Esa te puede servir. Vamos a hacer esto, así. Una aquí. Simple. Recuerda que las cosas simples son bellas de por sí solas. ¿Sí? No hay que complicarse tanto la existencia. Muy bien. Tenemos nuestras bolitas súper proteicas que te van a ayudar a que te desinflames celularmente para tener una gran vida. Y recuerda que la meta siempre es vivir sano. Primero, segundo y tercero. Secundaria. Vida saludable. Aparato respiratorio. Como siempre, muy agradecidos todos con las deliciosas recetas que nos preparas, Chef Yogi. Ya saben que lo pueden seguir en su Twitter, at Chef Yogi. Y bueno, ahora ha llegado el momento de practicar yoga con Federico Gagiola. O sea, que ve por tu tapete y vamos todos a practicar. Adelante, Fede. Hola a nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto. Soy Federico Gagiola. Y también tengo el gusto de saludar a Connie Alvarado. Connie, qué bueno que estés con nosotros. Gracias, Fede. Amigos, estoy encantada de estar nuevamente con ustedes. Lo que vamos a hacer el día de hoy son tres ejercicios de yoga que nos permiten fortalecer el sistema inmunológico, subir nuestro estado de ánimo y ayudarnos a combatir catarros y gripes. Vamos a empezar. El primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es la postura del pescado. Lo primero que debes hacer es sentarte con tus piernas extendidas hacia el frente. Luego, situas tus manos por debajo de glúteos, palmas al piso. Después, muy poco a poco, te vas recargando hacia atrás hasta que te apoyas sobre los antebrazos y de ahí te arqueas y vas bajando la coronilla a que haga contacto con el piso. Te mantienes en esa posición haciendo respiraciones largas y profundas. Este ejercicio puedes hacerlo de uno a tres minutos y específicamente estimula el timo y favorece la producción de glóbulos blancos. Para salir, inhalas y exhalas, vas recargando todo tu tronco sobre el tapete y liberas tus brazos también. Entonces, pasamos a la segunda postura. En la segunda postura, lo que vas a hacer es flexionar tus piernas hacia el pecho. Te apoyas tus brazos en el piso y lo primero que haces es separar el tronco del piso manteniendo las piernas flexionadas. Te ayudas con las manos para detener el tronco separado del piso. Estira tus piernas. Y desde esa postura, ve acercando las piernas y sobre todo los pies hacia el piso. Eso es lo que se llama la postura del arado. Una vez que tus pies hacen contacto con el piso, estiras tus brazos y te mantienes en esa postura respirando lento y profundo. Esa postura lo que hace es activar la circulación pasiva de los linfáticos del pecho, encargados de difundir. Son los primeros linfáticos que difunden los anticuerpos o los glóbulos blancos al resto del organismo, sobre todo la sangre. Y entonces te permite combatir las infecciones donde quiera que se encuentre. Es una postura muy útil. Ve la haciendo paulatinamente. No es una postura fácil. Implica cierta flexibilidad, pero la irás adquiriendo. Inhala flexionando tus piernas hacia el pecho y exhalas bajando lentamente las piernas flexionadas hacia el piso hasta aterrizar tus pies en el piso y luego estirarlos. Para finalizar, vamos a hacer un tercer ejercicio muy recomendable para cuando te empieza la irritación de la garganta que dices, me va a pegar el catarro, puedes evitarlo. Siéntate en postura de roca. La postura de roca es sentarse sobre los talones. Si no puedes, te pones un cojincito para que pueda ser más fácil. Entonces, fíjate, pones tus manos tensas, los dedos tensos, como si fueran las garras de un león, y entonces vas a inhalar arqueándote por la nariz, vas a inhalar, tus ojos están abiertos, como desorbitados, y exhalas sacando la lengua y produciendo el sonido. Entonces, inhalas y siempre que exhales, saca tu lengua. Eso es. Puedes hacer el ejercicio de 5 a 15 repeticiones, aunque puedes extenderlo. Muy bien. Para finalizar, no me resta más que recomendarle, desde luego, que alguna de las posturas que hemos practicado, o las tres, las hagas en casa, sobre todo cuando te va a empezar un catarro. Ya si la gripe se complica, digamos, entonces es muy recomendable que guardes reposo, que tomes muchos líquidos, que selecciones muy bien el tipo de alimentos que consumes, las frutas, la sandía particularmente es muy buena, sandía con pimienta se recomienda a veces, y sobre todo que adquieras un hábito de ejercitarte cotidianamente, porque acuérdate que en esta ciudad, y en general en las ciudades contaminadas del país, si no tenemos un trabajo preventivo sobre el sistema inmunológico, si no fortalecemos nuestros pulmones, es muy probable que andemos de catarro en catarro. Les agradezco muchísimo su atención a este programa, y muy especialmente a Connie, muchas gracias Connie, y nos veremos a la próxima. Muchas gracias Federico Gagiola, como siempre por la rutina de yoga, y bueno, pues ha llegado ya casi el final del programa Vicente, pero si me queda duda, ¿qué pasa con la tos? De pronto hay gente que manifiesta una tos crónica o durante varios meses, ¿qué me dices al respecto? La tos es un síntoma, es un síntoma que te habla que el pulmón no está funcionando adecuadamente, como te dije al principio, el pulmón se encarga de tomar la energía del aire, y descenderla y difundirla por todo el organismo, la tos te está hablando que esa función de descenso no se está produciendo adecuadamente, la tos habla de que el pulmón está obstruido, y bueno, todas las enfermedades y todos los síntomas tienen una connotación también psíquica, mental, emocional, la tos, sacar las cosas, está hablando que puede haber también ahí una situación de rechazo, o de que algo no te está gustando, y hay que ver las emociones, ¿estás de acuerdo? Bueno, en todas las enfermedades tenemos que ver al individuo como un ser completo, su mente, sus emociones, su cuerpo obviamente, y su trabajo espiritual. Hablando un poquito más de la tos, dependiendo del tipo de la tos, ¿tos seca? Tos seca, pues como dices, hay tos seca o tos productiva o con flema, ya dependiendo del tipo de tos, puedes dar el medicamento más adecuado, si la tos es seca con un simple antitucígeno, se puede controlar, y si es productiva es bueno dar mucolíticos. Hubo un estudio que se realizó donde se comparaba una planta que se llama gordolobo, con el antitucígeno más común, y se vio que el gordolobo tenía mucho mayor efecto que el dextrometorfano, que se llama este antitucígeno. Fíjate, o sea que tú puedes ir al mercado y comprar tu gordolobo y hacerte tu té. Sí, pero siempre es adecuado que un médico te revise, ya el médico te puede dar el tratamiento más indicado, siempre, incluso con las plantas tenemos que tener mucho cuidado con autorrecetarnos. Por supuesto, y bueno, tip básico para la tos, canela en polvo con miel de abeja y te lo vas tomando despacito y te ayuda muchísimo para la tos. Y si le pones un poco de gordolobo te va a ayudar mucho mejor. Perfecto. Vicente, de verdad, muchas gracias por haber venido aquí al estudio, te lo agradezco mucho. Ya están apareciendo las redes sociales y contacto del doctor Vicente Fregoso por si lo quieres contactar, también las redes sociales de Vivir Sano para que nos des todos tus comentarios. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible Vivir Sano, también al Chef Yogi, a Mariano Garcés y a Omar Vera, nuestros colaboradores. Soy Ana Paula Domínguez, hasta la próxima.